... Creo que esta elección marca un mensaje muy contundente de la sociedad de que es necesario un cambio muy profundo de rumbo, dado el colapso macroeconómico que terminó, sobre todo en el año 2023, con una inflación que está riesgosamente alta, corriendo los últimos meses al 300% anual, y una economía que no crece hace 12 años. El candidato y el presidente electo Milley planteó en las primeras declaraciones como presidente electo que no descarta la dolarización, que sigue teniéndola como plan, pero por cómo lo ha planteado, por lo menos parece que esto va a ser un proceso que va a terminar en dolarización y no va a ser en el corto plazo. No se pueden esperar resultados y siempre se hace lo mismo. Entonces quizás de otra manera tenga un impacto de lleno diferente y nos logre dar como cierta esperanza o cierta ayuda como sociedad y que las cosas estén bien. Esa es mi expectativa y creo que la de todos los argentinos, que esté bien la economía y se termina un poco con todo esto de la inflación que es inhumano. Un cambio que genere más trabajo, que sea un sueldo accesible para poder vivir como gente decente, y nada, o sea, un mejoramiento a nivel nacional, tanto en lo económico, en salud, en educación.